Música Hola, buenos días. Somos los niños del grupo Rareta Sostenible del Colegio José Luis Puyo. Vamos a hacer una reflexión sobre la igualdad de género. En la antigüedad se pensaba que el hombre era superior a la mujer. Y hoy en día hay gente que ha cambiado su forma de pensar, pero otras personas siguen pensando que el hombre es superior a la mujer. Hasta aquí llegamos a nuestra reflexión. Bueno, ahora mismo vamos a decir algunos ejemplos. Porque el hombre es quien siempre conduce y la mujer la ama de casa. Todo esto puede cambiar. Hagámoslo imposible. Y dale con imposible. Hagámoslo posible. Posible. ¡Hagámoslo posible! ¡Por fin! ¡Hagámoslo posible! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!